Las pulquerías fueron el resguardo urbano de la bebida sagrada mesoamericana, el pulque. Los dueños competían en ingenio al bautizarlas, así que las fachadas de las pulquerías ostentaban poéticos nombres. La hija de los apaches, sal si puedes, la malquerida, la ametralladora. Don Alfonso Mondragón Soto, encargado del recreo de Manzanares, pulquería del recreo de Manzanares.